Aquí está la salida, inmediatamente Electron Pulga y Cavalo Rosso en la parte interior. Cavalo Rosso, medio cuerpo de Pulga, Electron corre en el tercer lugar y en el cuarto lugar por el medio. Está avanzando, lo descubrieron. Cavalo Rosso se pega hacia el cuerpo y medio. Segundo Pulga, tercero Electron, lo descubrieron. Avanza por fuera, entran arriba en los 700. Cavalo Rosso, cuerpo y medio, Pulga. Segundo Electron, tercero, lo descubrieron. Avanza afuera y después se está moviendo con ellos. Allá en el primer Balboa, Cavalo Rosso, dos cuerpos. Allá viene, lo descubrieron avanzando. Tercero Pulga en el cuarto Electron, después Balboa entrando a lo derecho. El comando Cavalo Rosso lo descubrieron. Está atacando afuera en el tercero. Está Pulga y después se mueve. Romben con Balboa, 250. Cavalo Rosso, dos cuerpos. Afuera, cierra, lo descubrieron. Cavalo Rosso, lo descubrieron. Segundo, en el tercero Romben, Cavalo Rosso por delante. Lo descubrieron, viene para encima. Cavalo Rosso, lo descubrieron por fuera. Cavalo Rosso y lo descubrieron. Lo descubrieron. Ahí con Cavalo Rosso cerrado. Después Romben Balboa, atrás llega Yabativo con Electron. Más atrás está llegando también Forrenido.